Sabes que lo que sí ha sido complicado y que lo habéis mencionado un poco, el tema de la pensión, ¿cuántos niños están sin pensión? Dos, y hace varios años, la verdad es que ahí hay un vacío legal que es una de mis banderas de lucha, porque es tremendamente complicado, de partida ya criar sin el papá en la casa es complejo porque ya la mayoría de las tareas que hay en la mujer, independiente de que tengan visita o no con el papá, visitas cada 15 días, no es lo mismo que vivir todos los días, el día a día con los niños, estar involucrados en lo que son sus estudios, y no solamente sus estudios, sino que las dinámicas que van estableciendo con los compañeros. En la crianza responsable. Claro, o sea, al final el peso cae mucho más en uno, ahora si a eso le sumáis que además económicamente no tenía apoyo, ¿cómo puedes desarrollarte tú profesionalmente a un nivel en el que puedas mantener realmente a todos tus hijos y además los estáis criando solas, ¿cachai? Es un tema tremendamente complejo. Yo me siento una mujer tremendamente bendecida de las oportunidades laborales, de estudios que he tenido, le saco el juguato, como te digo, este profesor, yo lo conocí en campaña, y voy y todo lo que estudio, me lo estudio varias veces, no solamente en la clase, ahondo los temas que no conozco, la otra vez me metí en un curso de Derecho Humano, que dan unas abogadas feministas. Oye, excelente el curso, llegué a la conclusión de que hoy día los alimentantes sin pensión de alimentos han sido sobrepasados en sus derechos humanos, porque tenemos hoy día un sistema judicial que no garantiza que todos los niños de este país tengan su pensión de alimentos. ¿Y tú has hecho algo legalmente para tratar de conseguir la pensión? Sí, pues. ¿Has retenido el 10% de repente? Sí, 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 los 10% han servido un montón, pero tampoco alivian la carga, porque tú tenías un gallo que ha sido periodo intermitente. Que no está cumpliendo con lo que le corresponde. Pero claro, el último periodo son dos años sin pensión, más otros cinco años que se acumulan del pasado, es un montón de... Tienen unas lagunas terribles. Unas lagunas terribles y esas lagunas se traducen en deudas que uno va adquiriendo, yo jamás la habíamos endeudado, pero he tenido que hacerlo por esta falta, entonces finalmente tenías tribunales de familia que no son eficientes y no son efectivos. Y las penas que hoy día se les dan a las personas que no cumplen, no están resultando. Si tenemos más de un 80% de casos de mujeres, no estoy contando de los hijos, el 80% de casos es que la pensión ha sido regulada, porque hay un montón de pensiones que no están reguladas, y que no son pagadas. Entonces eso quiere decir que la manera en que las que se están cobrando no funcionan. O sea, yo hoy día tengo órdenes de arresto que me he demorado un año, un año y medio en poder conseguir. O sea, de verdad me tendría que dedicar a eso. Pero tampoco se fiscalizan. Tampoco se fiscalizan. Y además que los tipos no tienen domicilio conocido, no tienen auto a su nombre, pero andan en... No tienen... Entonces no tenís cómo encontrarlos, la PDI los va a buscar a dónde. ¿Y a ti te pasa todo eso? Y además, todo eso me pasa, porque le lleva detenido, ¿qué? O sea, está... no sabemos dónde está el... O sea, yo llego a negociaciones cada tres meses con él y después incumplimos de nuevo, ¿cachai? Y doy todas las facilidades, pero la verdad es que el personaje que hay al otro lado finalmente no es el problema. Porque ese es un problema personal, individual, ¿cachai? Que yo tengo que resolver. Pero sí hay un problema que nos involucra al 80% de las mujeres hoy día que no estamos recibiendo presión de alimentos. Y que ese es un problema que no tiene que ver con el hombre que está al otro lado, con el padre o con la contraparte, sino que tiene que ver con un sistema que no está funcionando, que no está dando garantías, ¿cachai? Esto no es un premio, no es un regalo, es un derecho. Es un derecho que no se está cumpliendo. Entonces yo de repente digo, hoy día hay tanto como movimiento que pide cárcel para gente que ha infringido diferentes normas y todo. Y cárcel efectiva y qué sé yo. Y el gallo que no paga la pensión de alimentos va una semana a dormir a una cárcel especial. O es candidato presidencial. O es candidato presidencial, exactamente. Y ni siquiera viviendo en el país. Y saca además un lugar inesperado, ¿cachai? Un tercer lugar. Entonces tú de repente te preguntas ahí. Pero ahí uno también se hace la pregunta, yo creo que iba a ir para allá también, como sociedad. ¿Cómo qué estamos pensando? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y finalmente aquí hay un problema comunicacional de que hay gente que se pone de moda y da lo mismo el historial que tenga para atrás. Y hay gente y mucha que hemos trabajado y que hemos sacado familias adelante con mucha dificultad, que tenemos conocimiento de lo difícil que es, que hemos tenido la posibilidad de tener acceso también a poder estudiar o desarrollarnos laboralmente, lo que no hace que el camino sea más fácil, pero lo que sí nos llena de responsabilidad de poder acarrear a otras personas que lo necesitan. O sea, el tema de la mujer es violentar porque todo esto que tiene que ver con la pensión de alimentos es algo que nosotros lo vemos tangible. Pero también, o sea, la cantidad de casos que yo he escuchado de personas que están en relaciones tortuosas, en las que son golpeadas, en las que son maltratadas y no pueden salir de ahí por diferentes razones, porque tienen dependencias emocionales, porque tienen dependencia económica, porque han dejado sus trabajos. Entonces, claro, me separo y ¿dónde me voy a vivir? ¿Y cómo educo a mis niños? Entonces aguanto, aguanto, aguanto. Y los cabros crecen en un ambiente que no es favorable ni para ellos, ni para la madre, ni tampoco para el padre. Entonces se crean ahí todo un sistema que nos hace muy difícil a nosotras el poder sacar adelante a nuestras familias y a la vez estar en paz con nosotras mismas, en equilibrio. Yo de repente escucho, no, hombres, es decir, o las mismas mujeres, no, es que acá ya está loca, ¿cachai? Por eso están tantos problemas judiciales y no sé qué, y se tratan muchas mujeres entre ellas. Y yo me pongo al otro lado y digo, ¿y cómo no voy a estar descompensada? ¿Quién te puede pedir a ti equilibrio como ser humano cuando estáis lidiando con todo esto? De repente yo escucho acá que llegan mujeres que no tienen colegio para los niños, que tienen audiencia en tribunales y no tienen abogados, y el ex tiene un staff de abogados trabajando para él, que no tiene acceso a psicólogos para poder reparar, que los niños ya están dañados con todos los procesos y que ellas no pueden sostenerse a sí mismas. ¿Cómo lo van a hacer, cachai? Y si no pueden sostenerse a ellas mismas, menos pueden sostener a los chicos que vienen. Y después tú decís, oye, los adolescentes se pegan en el colegio, jajan la escoba, está lleno de violencia sexual, de violencia de género, de golpe. ¿De dónde viene todo eso, cachai? Viene de la base, viene del apego, viene de la crianza. ¿Cómo tú puedes criar con apego? ¿Puedes enseñarle a un niño de que el mundo es un lugar seguro? Cuando para ti el mundo está siendo tremendamente inseguro y hostil. Cuando tú no estás encontrando las herramientas o los lugares o los espacios en que se valide las situaciones por las que tú estás viviendo. Cuando no hay un lugar donde tú puedas decir, ya sabés qué, se acabó esta relación, voy a buscar trabajo. ¿Dónde vas a encontrar? ¿Dónde están esas bolsas de trabajo que ayudan a las mujeres? Hoy día hay mucho más de eso, pero todavía falta. Y el tema de las pensiones de alimento, para mí, de verdad, es un gran tema. O sea, yo el otro día publiqué en Instagram y puse, claro, papás corazón tienen jubilación, pero los niños no tienen pensión. O sea, y me encantó eso, que yo no soy partidaria de este gobierno, el que se haya propuesto en esta última propuesta que hicieron, el que se retiren en forma permanente las pensiones de alimento que no son pagadas, de las jubilaciones de las personas que están incumpliendo. Porque de qué otra manera, o sea, yo retengo los impuestos, he retenido los 10%, o sea, es que la vida no se me ha arreglado, ¿cachai? Ni a mí ni a mis niños. Y en el fondo yo hoy día, ¿con qué cara le digo a Max, con todo el trabajo que ha hecho? Oye, chicos, ¿sabéis que no podéis seguir porque no tengo pega, porque no me alcanza? O sea, yo de verdad tengo que sacarme la mugre para lograrlo, ¿cachai? Y lo hago con mucho orgullo, con muchas ganas. Pero te sobrepasa de repente en la interna. Me da pena, sí, me da pena. Sale mi lado compasivo hacia mí misma también, ¿cachai? Porque también uno se hace la tonta. Y esta cuestión da vergüenza. Yo no la hablo mucho y en los tiempos de campaña, y también es una de las razones por las que quise presentarme, y yo creo que lo voy a seguir intentando, me estoy preparando para eso también, porque creo que puedo hacer mucho desde ese lugar. Creo que hay políticas públicas hoy día que no están funcionando, porque estamos pensando en forma individual, porque estamos preocupados, como te decía, de decir lo que el otro quiere escuchar, y de eso se trata todo.